DJ Jairo, lo que pone, se pega Cosas de la forma en que miraba Por primera vez me siento confundido Algo raro siento que me está pasando Yo creo que de por la hora ya me estoy enamorando No sé lo que me pasa, que estoy desesperado Esa muchacha me invirtió, me tiene enamorado No sé lo que me pasa, que estoy desesperado Esa muchacha me invirtió, me tiene enamorado Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Y lo más grande es que ya sabe que me le hace Con esa bonita ropa a mí me provoca Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Pero me gusta la manera que se mueve Y ahora quiero que se quede pa' que sea mi novia Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Me tiene loco porque es una nena bella Y la quiero para mí pa' casarme con ella Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha ¿Qué pasó? ¡Está bien, holta! ¡Vente, nena, que te quema! Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Y lo más grande es que ya sabe que me le hace Con esa bonita ropa a mí me provoca Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Pero me gusta la manera que se mueve Y ahora quiero que se quede pa' que sea mi novia Agitado, agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha loca Me tiene loco porque es una nena bella Y la quiero para mí pa' casarme con ella Agitado, agitado me tiene, agitado, esa muchacha Agitado, 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 esa muchacha loca Cuidao que te quema Te extraño el volcán Y te vuelvo a quemar Me tiene loco, me tiene ilusionado Esa muchacha me tiene agitado Me tiene loco, me tiene ilusionado Esa muchacha me tiene agitado ¡Ilusión total! ¡Ilusión total! ¡Ilusión total! ¡Ilusión total! ¡Ilusión total! ¡Ilusión total! Gracias. Gracias. Gracias.